I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Toda mi vida, ya sea larga o corta, la dedicaré a vuestro servicio. Fue la promesa de Isabel II a los británicos tras acceder al trono. Y lo ha cumplido al pie de la letra, dando su último sopro en Balmoral tan solo dos días después de nombrar a un nuevo jefe de gobierno, L'Istress. En su último acto Isabel II lo dejó todo atado y bien atado para que la vida política británica no se viese trastocada. Porque si Isabel II hubiese fallecido antes de poder dar el visto bueno al nombramiento de L'Istress como primera ministra, se hubiese tenido que demorar la renuncia de Boris Johnson, ya que se hubiese tenido que dar prioridad a la ceremonia de proclamación del nuevo rey y su consecuente cobertura mediática, como explicó a Euronews el profesor de Derecho Constitucional Robert Blackburn. No hubiese habido vacío de poder, pero sí una demora en el nombramiento de L'Istress. Gracias por el Consejo.